Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy vamos a hacer un relleno muy sabroso, muy rico de fresa. Para empezar entonces, tenemos tres procesos para hacer este relleno. El primer proceso es hacer como una mermelada de fresa. Entonces, para eso, vamos a poner en una licuadora 300 gramos de fresa. Estas fresas están congeladas, pero usted puede utilizar fresas de natura sin problema ninguno. Después, yo voy a agregar 50 mililitros del agua y también 50 gramos de azúcar refinada. Vamos a batir todo, poner en una olla y llevar al fuego hasta obtener una mermelada. El proceso de cocimiento que va a tener, va a quedar con espuma. Esta mermelada va a quedar con espuma arriba, entonces vamos a sacar esta espuma. Y vamos a tirar en la basura y vamos a utilizar solamente la mermelada. Después, vamos a sacar del fuego y vamos a dejar enfriar para utilizar. Vamos ahora al segundo proceso de nuestro relleno. Para este, vamos a utilizar una lata de leche condensada. Voy a agregar también acá una cucharada de maicena o amido de maíz. Vamos a mezclar bien y vamos a agregar también 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar todo y vamos a llevar al fuego hasta obtener una crema. Siempre mezclando hasta obtener una crema. Vamos a sacar del fuego, vamos a dejar enfriar para después utilizar. El tercer proceso es hacer como un merengue. Entonces, para eso yo voy a utilizar dos claras de huevos y 50 gramos de azúcar refinada. Entonces, voy a poner en una olla las claras y el azúcar y voy a llevar al fuego, mediano hasta el fuego bajo o mediano bajo. Y vamos a mezclar bien hasta derritir el azúcar. Fíjate que tiene que tomar cuidado, tener cuidado, porque si no, puede cocinar las claras. Después de eso vamos a batir estas claras de huevo en la batidora hasta obtener un merengue. Por último, vamos solamente a juntar todos los ingredientes. Entonces, ahora yo voy a poner la crema que ya está en temperatura ambiente. También voy a poner la mermelada y voy a mezclar bien. Este relleno se queda como una mousse. Es muy sabroso, muy rico y usted puede rellenar bombones, puede rellenar sus pasteles también sin problema ninguno. Si usted gusta de este tipo de relleno, te gusta hacer rellenos para sus pasteles. Si te gusta, entonces me deja un comentario acá abajo. Me diga, yo quiero saber cuál relleno que te gusta más, cuál sabor. Yo quiero saber, si es de fresa, maracuyá, chocolate, ananás o piña. Entonces, me diga acá en el comentario. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clica en la campanita para recibir una notificación. Todas semanas estamos acá con recetas para ustedes de repostería o de pastelería y vamos a decoración artística de pasteles.